Hola, ¿qué tal? ¿Sabías que los insectos y las arañas no pertenecen al mismo grupo? Muchas veces la gente habla de ellos como si fueran los organismos de una manera similar y que tuvieran las mismas características, pero en realidad no. Tienen características anatómicas diferentes que los hacen dividirse en clases diferentes. Por ejemplo, en el caso de los arácnidos, estos cuentan con cuatro pares de patas, mientras que los insectos cuentan con solo tres pares de patas. En el caso de sus regiones anatómicas, los arácnidos tienen dos regiones, que es el cefalotórax y el abdomen, mientras que los insectos cuentan con tres regiones anatómicas, las cuales son la cabeza, el tórax y el abdomen. Bueno, si hablamos de presencia o ausencia de antenas, los arácnidos no tienen antenas y los insectos tienen un par de antenas. Pero por el contrario, en el caso de los arácnidos, ellos cuentan con un par de calíceros, que son como una especie de pincitas, y los insectos no tienen. Bien, ¿qué animales conforman cada grupo? Por ejemplo, los arácnidos se conforman con escorpiones o alacranes, los opiliones, pseudoescorpiones, los olífugos, por supuesto, los aráñidos. Y en el caso de los insectos, tenemos muchos ejemplos, como lo son las moscas, los mosquitos, los escarabajos, las catarinas, los insectos palo, las mantis religiosas, entre muchos otros. Según la CONARIO, que es la abreviación de la Comisión Nacional para el Conocimiento y Uso de la Biodiversidad, reporta que los insectos cuentan con aproximadamente 47.853 especies en México, mientras que los arácnidos tienen un aproximado de 5.579 especies en el país. Así que la próxima vez que alguien te diga que insectos y arañas son lo mismo, corrígelo. Hasta aquí la cápsula del día de hoy. Recuerda que la ciencia no tiene que ser complicada. Esto es Conciencia y nos vemos en la próxima semana. ¡Gracias!